Es un capullo el panal Es un refugio la piel Es un capullo el panal Es un suspiro Es un desvío la sed Un eco viejo en la voz Es un desvío la sed Un necesario desvío Es una ronda el rumor Es una ronda de brujos Y niños y flacos y cuervos Es un recuerdo el dolor Es un abrigo de hojas Y ramas que aguantan el viento En una trova me fui En una trova me fui Me fui como alma en la hoz En una trova me fui Como alma en celo Aparecidos sin luz Me dieron casa y candil Aparecidos del sur Me dieron cama y fuego Con la inocencia de andar Esa imposible inocencia de gritos De piedras de llanto Con la inclemencia de ver Entre los huesos Entre los huesos La roña, la vida, la lluvia Y el rastro Es un capullo la piel Es un refugio el panal Es un capullo la piel Cuando me puse a llover El mismo barro del cuerpo Terrible, habichado, fue canto Es un capullo la piel Es un suspiro el amor Es un suspiro el amor Es un suspiro el amor Es un abrigo de flores Y llamas que endulzan el llanto Es un capullo el panal Es un refugio la piel, es un capullo el panal Gracias por ver el video